Antes de comenzar con el vídeo, te agradecería por favor que al suscribirte, actives la campanita, para que Youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo, no te tomara mucho tiempo amigo, y ahora si, empecemos con el vídeo. Maid Toreno. Maid Toreno es una de las personas más misteriosas por decirlo así, dentro de la saga de Grand Theft Auto, una persona poderosa, y que tiene una forma muy extraña de realizar las cosas, una peculiaridad muy secreta también, al momento de investigar, él, dentro del juego, tiene muy vigilado a CJ, y que en momentos claves en el juego, él se juntaría con Carl para que lo ayude en unos trabajos, y a cambio él ayudaría a sacar a su id de la prisión, la verdad no sabría como describirlo, pero sin duda, un personaje que parece bueno, pero, tiene un lado oscuro. Hola a todos, y bienvenidos a otro nuevo vídeo, esta vez les vengo a contar sobre algo que nunca deberían hacer, al inicio del juego, y eso es, matar a Maid Toreno. Yo lo hice, y me arrepiento de haberlo hecho, arruine mi experiencia en el juego, y mis ganas de abrirlo, bueno, suscríbete y comparte este vídeo para que más gente evite hacer esto, hazlo, no pierdes mucho tiempo, ok, sin nada más que decir, comenzaré a contarles lo que me sucedió. Suscríbete. Todo empezó en una simple partida del GTA San Andreas, había iniciado una nueva, porque ya había rescatado todo el juego, y quise volver a jugarlo desde el comienzo, a lo que empezó, había recordado la trama del juego, y no sé cómo se me pasó por la cabeza, algo que había escuchado una vez dentro del juego, recuerdo haber escuchado, que Toreno nos tenía vigilados desde que CJ piso los santos, yo me ponía a pensar de cómo era esto posible, no nos conocíamos aún, y no tenía sentido de que se fijara en nuestro personaje mucho antes de que comience la historia, bueno, decidí ir al desierto, específicamente, al castillo del diablo, no sé por qué, pero quería encontrar algo misterioso en ese lugar, ya que ese lugar es muy extraño, y suelen suceder cosas paranormales a veces. Así que me dirigí al aeropuerto para ir a ver un avión, no me iba a cruzar todo el mapa en un carro o una moto, me tomaría mucho tiempo, y además no podía cruzar porque los puentes estaban bloqueados, para eso mil veces un avión, no sabía lo que hacía, solo quería descubrir cosas nuevas, algo que nunca haya visto en el juego, tal vez era algo imposible y difícil, pero, al menos quería intentarlo, se me habían activado las estrellas de policía, pero usé el truco para desactivarlas, y así los policías no me persiguieran y tener el camino libre, ya mientras llegaba, estacioné mi avión tranquilamente sin dañarlo, y estuve caminando por el lugar, pasaron muchos minutos donde no encontraba nada, fui muy impaciente, yo pensaba que al fin y al cabo no encontraría nada, hasta que, cuando ya me estaba yendo del lugar, pasé por ese megáfono, que estaba por una casa, y escuché lo siguiente. Joder, que acaba de pasar, me asuste un poco porque nunca había escuchado a esos megáfonos funcionar fuera de las misiones, estuve por el lugar pensando en que había sucedido, analizando bien las cosas, vine por un misterio, y lo conseguí, pero, estaba muy confundido, en eso, recuerdo que no solo existía un megáfono, sino otros más, así que me dirigí a sus ubicaciones, el siguiente estaba cerca del primero, así que saqué un carro, y fui hacia allá, no se porque estaba seguro de que esto volvería a funcionar, tal vez solo fue una vez y nada más, pero bueno, estuve paseando por el lugar esperando a ver si sonaba, todo estaba tranquilo, así que suponía que no pasaría ni sucedería nada, pero, efectivamente, volvió a hablar. Estaba tipo asustado y emocionado, lo que decía me intrigaba mucho, y es obvio que el que habla a través de esos megáfonos es Toreno, bueno, me dirigí hacia el otro que estaba en un tramo pequeño, por atrás del aeropuerto abandonado, ya lo deben conocer, hemos ido a estos lugares en la misión, donde tenemos que salvar al helicóptero de Toreno de los otros helicópteros, y es en ese lugar donde botan un paquete en paracaídas, bueno, ya una vez aquí, estuve esperando también si iba a decir algo, aquí no se demoró mucho tiempo, y pues, otra vez volvió a sonar. Esta vez ya me comencé a ponerme nervioso, más por lo que decían los subtítulos, decía que no vaya a su casa, o sea, a la casa de Toreno, y más sobre las otras advertencias que me daba, sobre que debía detenerme, y no seguir metiéndome en algo que podía perjudicarme, no sé por qué lo hacía la verdad, tras un tiempo, lo pensé muy bien, si hacerlo, o no, pasé un buen rato pensándolo muy bien, hasta que dije, por qué no, me estaba convenciendo poco a poco, hasta que, cogí la moto, y me dirigí a su casa. Grave error. A lo que ya estaba llegando a la casa de Toreno, veo que no había nada de raro, todo estaba bien, todo en orden, creí que hasta aquí era todo, que aquí había muerto el misterio, caminaba por sus alrededores, no había nada extraño, entonces ¿por qué no quería que venga a su casa? Pero, cuando me estaba empezando a rendir, decidí entrar a la casa por último, pero cuando entré, todo cambió. Se oscureció, se quedó así unos segundos, y después de eso, me apareció una cinemática. No hay nada en qué se va ocurrir, ni idea de lo que se va, no. ¡Vamos a ser un héroe y perdemos! Y lo tenemos, ¿comunismo en Ohio? Los compartidos, nadie comprarlo, no hay gente comprarlo, que tipo de mierda. No sé qué tipo de hombre eres, necesito un hombre como usted. Un compañero de un agente con una confusión social. No sé qué tipo de hombre eres, necesito un hombre como usted. Después de eso apareció Toreno en frente mío con un arma, me estaba disparando, me acerqué a pegarle, ya que no tenía armas, lo maté, creí haber terminado con esto, pero no, mi pantalla se volvió a poner en negro, maldición, ahora que iba al pasar, me apareció la cara de Toreno en la pantalla, con unos glitches, volvía a aparecer de nuevo en el lugar, como si todo se hubiese repetido, y yo solo corría, me escapaba del lugar, mi moto había desaparecido, la pantalla se me apagaba, no sabía cuánta barra de vida tenía, ni a qué parte del mapa podía dirigirme, ya que no me dejaba abrir el menú de pausa, salir del lugar corriendo lo más rápido que pude, vi a alguien acercándose a mí, pero lo vi bien, y era él, volvió a aparecer, joder, me asuste mucho, no sé de dónde salió, maldita sea, me estaba sigiendo, porque lo hacía, tal vez descubrí algo que él no quería que sepa, pero fue en vano, yo corrí nuevamente, joder yo no quería volver a topármelo, en eso, cuando estaba pasando por la calle, apareció nuevamente, me desvíe por otro camino, quería meterme por las vías del tren, me dirigí hacia la entrada pero a lo que llego, mi CJ se había quedado quieto, no lo podía mover, él me disparaba hasta que me mato, y en eso salió el mensaje de GTA.exe dejó de funcionar, demonios, que había pasado, me sentí asustado, y no volví a jugar, al GTA por un tiempo, y nunca más quise volver a esos sitios. Gracias por ver el vídeo, espero les haya gustado y se hayan entretenido mucho, compártelo con todos tus amigos que juegan este videojuego, y déjame tu suscripción, no te cuesta nada amigo, no te demoras en darle un click, comenta cual fue tu parte favorita del vídeo, yo los estaré leyendo y dándoles corazones, bueno, gracias por verlo, una cosa, es que estos días voy a planear una historia de dos partes, y necesito tiempo para realizarla, la subiremos el domingo, y digo subiremos, porque la primera parte estará en un canal que todos ya conocen, no daré spoilers, pero, si todo sale bien, el domingo lo tendrán, así que activa la campanita para que no te la pierdas, y pues, no tengo nada más que decir, yo me despido, y nos vemos próximamente con otro nuevo vídeo en el canal, no se lo pierdan, activen la campanita por dos, se me cuidan, adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.